Es el Luis Islas que seguramente impidió muchas veces goles cuando parecían que ya eran. Está para eso, pero también hay que agregarle cosas y más cosas. Increíble, pero real. En un año fantástico de Luis Islas, uno está, es como que lo ve un poco más reposado y se pone mejor. Claro, el chico aquel ya ha pasado y le han pasado muchas cosas en la vida y sigue atajándose cada vez mejor. Y volando cuando hay que volar y asegurar cuando hay que asegurar. Y eso lo llevó a la consideración de todos. Lo llevó a que lo aplaudiera a la cancha de Boca en un día muy especial. Ese es Luis Islas, que se pone la camiseta de la Selección Nacional y que le queda muy bien. Y que da seguridad en todos lados y que hasta salió a jugar. Creció, no solo porque hoy cumple años, sino porque creció futbolísticamente. Luis Islas, que hasta casi se dio el gusto de hacer un gol. Sobre él se basan muchas cosas, seguramente del futuro de cualquier equipo que quiera tener seguridad. Nosotros le debíamos un homenaje. Coincidió que es su cumpleaños. Y en el día de su cumpleaños, ayer, recibió el premio al mejor jugador en el año a través del círculo de periodistas argentinos. Periodistas deportivos, así lo voy a decir. Luis Islas.